No, pues imagínate Estoy realmente emocionada Porque a pesar de que yo soy de Sonora Soy de Ciudad Obregón, Sonora, México Criada en un pueblo yaqui que se llama Bicam Por eso canto en el dialecto yaqui muchachos Porque soy india yaqui Pero la sangre del mariachi corre por mis venas Así que estoy muy contenta Vamos a echarnos una canción Que yo sé que a mucha gente que anda Pasando por Roma en los momentos Y despechada, les gusta mucho Y si se la saben, cántenla conmigo Dice así, ¿Cuándo el destino? Se vale gritar, a ver, no se oye ese grito No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una bestia me la vida No lo vuelvas a decir Te contaré tus amigas Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te un día espera más que a mí Dios 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 me ha dado este capricho Y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Dios nos arrastra y nos humilla Mira qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la rueda De marcha se tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Y yo que tanto te adoraba Porque Dios Cuál es el precio De las leyes De las leyes Del querer Muchas gracias, buena noche